El Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora Gracias querido Juan Santiago, estamos aquí en comunicación con nuestra queridísima farmacéutica Joana Faba, miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. ¡Qué título largo! Hola Joa, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas ese bebito? Bien, gracias a Dios, mucho mejor. ¿Vos también? Sí, también, también. La verdad, como vos decías, fue, es una época donde el frío vino bastante temprano. Sí, sí, y fuerte, porque me hace acordar a mis, mis, mis 20 y 30 y antes, en donde, bueno, estábamos en el colegio con los pantalones cortos en el 9 de julio, que bueno, hacía mucho frío, pero el día pasado no hizo tanto frío. Sí, aparte también lo que está acá cambia, hace calorcito, sale el sol, y de repente al día siguiente es frío, está como también raro. ¿Se nota en la farmacia el impacto y el aumento de las enfermedades respiratorias? Sí, igual con el fin de largo que hubo, las ventas un poco bajaron. Pero sí, se nota, es el, digamos, el momento fuerte de la farmacia durante el año, es la época del frío, sí. Y vamos a hablar justamente de eso, de lo que podemos hacer frente a la tos, qué es la tos, porque parece una sintomatología banal, muchas veces, y no lo es tanto en algunas oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos para esto? A mucha gente dice, bueno, me compro un jarabe, me compro esto, me compro... Es insoportable. Tener tos es a la noche, bueno, en el día también, pero a la noche es insoportable. Pero bueno, Joa, contame un poquitito acerca del tema. Bueno, la tos, ¿qué es la tos? Ahí está. La tos es un acto reflejo o voluntario, puede ser, ¿sí? Es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio, que además de la tos, tenemos otras defensas más, como por ejemplo, las fosas nasales, la acción aerodinámica que tienen las fosas nasales, con lo que es la ventilación. Después tenemos el sistema mucociliar, que es el moco, la capa acuosa, más las cilias. Las cilias son como unas micros vellosidades internas que tenemos en todo el sistema respiratorio, que son como unos vellitos que van actuando como en forma de escoba, ¿sí? Ascendiendo todo lo que sea extraño para el organismo, para los pulmones. Entonces evita y va ascendiendo todo eso para eliminarlo. Y después obviamente tenemos el sistema inmunológico. Todo eso actúa como mecanismo de defensa del sistema respiratorio. O sea que la tos no es algo negativo, nos ayuda a eliminar lo malo. Ahora bien, la tos se la puede clasificar en aguda, subaguda o crónica. Aguda va a ser cuando dura cuatro semanas, subaguda hasta ocho semanas y cuando supera las ocho semanas ya se la considera una tos crónica. Ajá, bien, bien. Otra de las clasificaciones que tenemos de tos es que puede ser productiva o no productiva. La no productiva es cuando no hay una expectoración. Esto lo que puede favorecer o lo que va a favorecer es una irritación, es un dolor de garganta, tal vez es un no descanso para la persona si es algo muy continuo. Y después la productiva es cuando hay una expectoración, es cuando hay una secreción de mucosidad, ¿sí? Eso se considera una tos productiva. Ajá, bien. Lo que hay que tener en cuenta, causas hay muchas, ¿sí? No solamente puede ser cuando hay algún proceso viral, como mayormente sucede en esta época del año, sino que puede haber otras causas también. Pueden ser emocionales, aunque parezca mentira, pueden ser emocionales. Claro que sí. También puede ser que haya algún tipo de reflujo gasogástrico. Eso sucede más que nada a la noche. Sí, esa tos se genera por un reflujo. También puede ser, obviamente, por algún tipo de enfermedad obstructiva pulmonar, como por ejemplo el asma. O el tabaquista. También puede ser por el tabaco, por supuesto. Es otra de las causas posibles también. Puede ser por una aspiración de algún cuerpo extraño, ¿sí? Y también puede ser otro de los factores. No sé si alguna vez escuchaste, seguramente, porque es algo que se escucha mucho, es que las personas que toman antiimpertensivo, como por ejemplo en el alapril. En el alapril, sí. Que produce tos también. Por el mecanismo de acción que tiene, hay gente que favorece la generación de tos. Y lo... Claro, sí, perdón. En esos casos, obviamente, que hay que hablar con el médico de cabecera o el cardiólogo, y comentarle esta problemática, porque, bueno, va a traer otras consecuencias, y eso, si lo seguimos administrando, ¿no es cierto? Y generalmente le cambian la droga por algún sartán. Claro, exactamente. Esto valora igualmente todas las medidas del médico, pero hay que cambiarla porque está siendo inefectivo el tratamiento. Ok, perfecto. Cuando hablamos de tos, siempre hay que tener en cuenta, o sea, hay que hacer un control de en qué horario se da, en qué edad de la persona, como vos mencionaste también lo del tabaquismo, la persona que consume, que fuma cigarrillos, hay que también tener un control de qué tipo de tos está teniendo, ¿sí? Porque se puede estar evolucionando a la enfermedad fea, que es el cáncer de pulmón, por ejemplo, hay que ir viendo si al expectorar no hay una expectora con sangre, hay que hacer muchos análisis. Y obviamente otra de las cosas a tener en cuenta en el momento de la administración para hacer el tratamiento, ¿sí? De jarabes, por ejemplo, sobre todo los diabéticos, ¿sí? La mayoría de los jarabes traen azúcar. Entonces, el diabético, cuando tiene que administrarse para el tratamiento, tiene que dar aviso que es diabético. Bien. ¿Por qué traen azúcar? Yo no sé si es para hacerlo más rico y para hacerlo tolerable para los chicos, ¿puede ser? No, no, es la formulación base del jarabe. Ah, tiene que tener azúcar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo pensé que era como para que quede un sabor rico. Qué inocente lo mío, ¿eh? No, porque no tienen las esencias, que es lo que le va a dar el sabor. Ah, ok. Peña, de banana, cereza. Ok, pero vienen sin azúcar también. Vienen con otro tipo de azúcar apto para diabetes. Ok, perfecto, perfecto. No sabía que tenía que tener azúcar el jarabe para la tos. Sí. Bueno. El jarabe en general. Ah, en general. Sí. Bien, bien. No se puede comprar un jarabe light. Perfecto. Bueno, bueno. Hay que tener esas calorías de más. Este, así que bueno, es importante el tener en cuenta eso. Después otras cosas de las que podemos colaborar si estamos con tos, con algún, atravesando algún proceso viral, es hidratarse. Y es muy importante la hidratación. Utilizar humidificadores en el ambiente, como para favorecer la hidratación. Ah, sí. Y la ventilación del ambiente. Es importante. Bien, perfecto. Ahora, Joa, con respecto a, adentrándonos justamente en este tema de los jarabes. ¿Cuándo, si tenemos tos, lo más efectivo es el jarabe? ¿Qué tipo de jarabe? Porque hay distintas formulaciones. También hay unos comprimidos que tienen anestésicos para la garganta, que pueden mermar un poquito las sensaciones, ese reflejo de tos. ¿Qué es lo recomendable? Sí, hay caramelitos. Caramel. Eso todo como para aliviar esa irritación local de tanto toser, ¿no es cierto? Eso anda muy bien como para acompañarlo. Y después en jarabes, sí, tenemos los mucolíticos. Los mucolíticos lo que van a hacer es bajarle la viscosidad a ese moco. Se adhieren, ¿sí?, internamente. Entonces, al favorecerla, al modificar la viscosidad del moco, ayuda a poder eliminarlo del organismo. Bien, perfecto. Y después están también los espectorantes, que van a aumentar el volumen de moco, y va a aumentar también la frecuencia de espectoración, favoreciendo la eliminación también de las secreciones. Claro, porque algunos dicen, tomo jarabe y me siento peor, y dicen, tengo más moco. No es porque lo estás expulsando. Y te está favoreciendo justamente eso. Obviamente que hay que tener en cuenta si la persona es muy adulta, si no tiene problemas como para la espectoración. Si en este caso, si a la persona le cuesta mucho espectorar, bueno, hay que elegir tal vez más un político. Lo que va a hacer es modificarle la viscosidad, pero no aumentarla. Bien, bien, perfecto. ¿Sabés en qué estaba pensando? Me echar un poco este tema, ¿no? Porque cuando hablamos hace añares con el Colegio de Farmacéuticos acerca del ingreso de las cadenas a Buenos Aires y esta forma de atender al paciente, más cliente que paciente en este tipo de lugares donde no hay farmacéutico o no es obligación tener un farmacéutico en ese tipo de cadenas, en donde los empleados venden sin preguntar nada, te llevas un chicle o dos nougatón con un jarabe. Toda esta atención personalizada que ustedes hacen en la farmacia de barrio, hay que valorarla porque ese consejo no te lo van a dar en otro lugar que no sea en la primera red de atención que es la farmacia, ¿no? Siempre me viene a la cabeza este tipo de situaciones porque creo que la comunidad no valora la farmacia como debería valorarla, donde vamos corriendo ante el primer síntoma que tenemos y sabemos que va a estar abierta, que vamos a tener siempre una farmacia de turno y esas cosas son importantes de comentarlas cada vez que se puede, ¿no? Sí, es importante y es una lástima porque se ha perdido mucho eso con el pasar del tiempo. Yo tenía a mi abuelo que era farmacéutico. Ah, vienen de familia. Vienen de familia, sí, sí. Y en aquel entonces era don Fava. Respetado, claro, claro. Pero en general era así. Cuando venía el médico a tu casa, vino el doctor y me contaban se acomodaba la casa, todo tenía que estar limpio, el doctor venía a la casa, el farmacéutico, o sea, eran instituciones realmente valoradas como son y se ha deteriorado un poquito eso, se ha deteriorado mucho. Pero bueno, como vos decías, también el tema de los caramelitos, volviendo al tema, también hay sin azúcar. Por eso también es importante el diabético que cada vez que se recurra a una medicación o vaya incluso a una consulta médica y haga esa observación para que el médico sepa también en el momento de prescribir, ¿no es cierto?, el medicamento adecuado para el paciente. Es momento quizás porque he visto a uno que otro en la calle con barbijo. Esa costumbre que quedó de pandemia, no está mal, ¿no? Aquel que tiene tos o alguna otra enfermedad respiratoria, decir, bueno, me cuido y cuido a los demás, ¿no? Usar barbijo. Sí, es importante. Usar barbijo. Yo en la farmacia, si tengo que dar algún tipo de aplicaciones, me deja el paciente, me pongo un barbijo y evitamos... Sí. Sí, aparte vos estás permanentemente con personas enfermas, así que... Sí, sí, sí. ...as allá del vidrio, ¿no? Sí, por eso te digo, en el momento de una aplicación que hay un contacto más cercano, entonces lo utilizo. Es importante, sí, sí, es importante. Sobre todo en esta época que hay mucho virus dando vuelta, no está mal un control común. Asegurarse, ¿no?, de cuidarse. Y sí. Y de cuidar al otro también. Sí, claro, totalmente. Estamos nosotros. Entonces, una combinación de ambos, jarabe y caramelos, va a ayudar a atenuar mucho más esto. Aunque vos decías muy bien, esto es como la fiebre. Hay que ver el origen, no eliminar el síntoma nada más, ¿no? Si hay fiebre es por algo, si hay toses es por algo. Exactamente. Exactamente. También hay antitusivos que se utilizan también para la tos cuando no es productiva. Pero por eso siempre digo, hay que hacer un control de a qué se puede deber la tos. Y obviamente que si vemos que no hay algún proceso viral, recomendar ir al médico, como para hacer algún chequeo, si puede ser por algún reflujo, si puede ser por alguna enfermedad cardiológica. Claro. Como decían nuestros abuelos, esa tos de perro, perruna, ese sonido gutural, cuando no hay mucosidad, no sé si es más molesta todavía, porque irrita mucho la garganta, raspa, es como si salieran alfileres de la garganta, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que después puede llegar a hacerse una tos crónica, entonces es importante controlarla también. Bueno, por supuesto. Bien, bien. Bueno, y después obviamente con cositas caseras de la casa, con la miel, es una... Ah, a ver, eso está piola. Eso está piola, a ver. También alivia un poquito lo que es la zona de la garganta, jengibre. Jengibre. Una infusión de jengibre. Todo eso también colabora muchísimo. En casa si lo tenemos a mano, como para paliarlo, si no se empieza de noche. Bueno, me tomé algún tecito, me tomo un poquito de miel, y ya mañana recurro a... Antisépticos para la garganta, ¿qué es lo que hay? Y como antiséptico tenés los caramelos que estábamos hablando recién. Ah, los caramelos. Ahí tenés los antisépticos, muy buenos para eso. Después también tenés el... Hay un líquido que se mezcla con un poquito de agua, se llama Arnex, que también actúa, te podés hacer buche. ¿Y qué función tiene? Y también antiséptico, de toda esta zona de la cavidad de la tráquea. Y también anda muy bien con eso, y anestésico. Ah, bien. Yo cuando era chico, no sé si mi papá me daba filotricin, pero me parece que es para otra cosa eso. También, también te ayuda, todo lo que es el tema de la garganta también. Es un medicamento viejo ya el filotricin, que tiene un pico que va hasta la garganta. Sí. Pero no me acuerdo qué acción tenía, si era... Y hay medicamentos que vienen ya de larga data. Sí, 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 sí. ¿Y sirve también? También sirve mucho para lo que es toda esa zona local. Toda acción local, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, porque la tos lo que más preocupa... Bueno, más allá de saber bien cuál es el origen, la molestia principal pasa por justamente el síntoma, que es la tos. Y no recurrir a ir y comprar el primer antibiótico que me viene a la cabeza. Porque tenemos... No, ahí hay que hacer a cárcel médico, si ya hay un cambio de coloración en la mucosidad, acercarse al médico y que haga un control como para ver si requiere ya el uso de algún antibiótico. Sobre todo esa tos que yo me acuerdo que he tenido en alguna oportunidad, esa tos que cuando toses duele, como si saliera un cuchillo de la garganta, ¿no? Hay que ver si hay placas y ese tipo de cuestiones. Exacto, exactamente, es así. Bueno. Querida Joa, ¿algo que no te haya preguntado que sea bueno recalcar? Creo que no. Bien, bien, perfecto. Dijimos las recomendaciones, dijimos los medicamentos, tratamiento, causas. Perfecto, perfecto. Después otra de las cosas que puede ayudar también para espectral que no mencionamos es el vapor, ¿sí? Abrir la ducha en el baño. Y pongo la cabeza con la toalla. Claro, claro. O a caliente y inhalar y exhalar. Para espectorar. Exacto, para ayudar también a espectorar. Y algunos que sí van con esa receta vieja, ¿no? De la abuela de ponerles la toalla en la cabeza con la olla, traten de tener una distancia, ¿no? Hay que tener cuidado sobre todo con los chicos, sí. También el vapor quema, entonces no tan cerco, siempre con una buena distancia y si son chicos acompañados de sus pares. Claro, sí, sí. Igual esas prácticas habría que dejarlas también porque o sea, son viejas y la verdad que es más pausible de que haya una lesión, una quemadura, porque muchas veces el chiquito, si es muy chiquito, no puede hablar y que llore, entendemos que es normal y capaz que se está quemando. Claro. Entonces, por eso, por ahí la ducha en el baño, se abre la ducha en la canilla del agua bien caliente, se dejo un rato y ahí lo llevamos a los niños para, mientras jugamos, que se inhalen, inhalen y exhalen. Ahí está. Joana, querida, te mando un besote grande, me alegro mucho que te hayan mejorado, vos y tu chiquitín, y hasta muy prontito. Dale. Besote grande. Ahí estuvo con nosotros la farmacéutica Joana Faba, miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en la columna de difusión de la salud de esta prestigiosa institución. Nos vamos a la pausa, querido Juan Santiago, y ya estamos de nuevo.